Me da mucho gusto que incluyan un concepto mío en una ley que deben seguir 400 mil policías del país. Mi nombre es Daniel Gómez Tagle, soy analista especializado en uso de la Fuerza de Derechos Humanos, el único especialista en el país en equipamiento policial desde el punto de vista técnico y jurídico, y soy campechano. Durante casi una década me dediqué a trabajar en esta materia. Mi trabajo era evaluar si el producto que recibían los policías correspondía a las necesidades, a las capacidades, tanto económicas como también humanas, y si cumplían con las leyes mexicanas. Entonces mi trabajo me llevó a recorrer una veintena de países en tres continentes. Yo estudié música aquí en Campeche, yo toqué en orquesta juvenil durante algún tiempo, soy violonchelista. Estudié en Guadalajara, mi primera carrera es música y mi segunda carrera es estudios políticos y de gobierno, no, pero no, mi sueño era tocar el violonchero por el mundo. Una vez toqué en Bellas Artes, entonces pensé que iba bien hasta que me encontré un trabajo que me llegó a conocer el mundo de otra manera. En mi trabajo, yo empecé cuando estaba en la Escuela de Música, el trabajo como traductor. Y cuando empecé a ver el tema de las leyes, lo primero que pensé es que tal vez era más conveniente estudiar Derecho para poder entender las leyes, pero también había un factor de Relaciones Internacionales, y la única carrera que ponen las dos juntas es Estudios Políticos, porque se tienen que estudiar de manera obligatoria Derecho Constitucional, Derecho Comparado y también Relaciones Internacionales. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara y llegué a hacer esto porque no existe una especialidad no solamente en México, sino en Latinoamérica sobre la materia, y de hecho no existen ni legislación ni regulaciones específicas sobre las materias. Mi trabajo me permitió también la confianza de las fábricas para poder acceder a materia clasificada en muchos aspectos y convertirlo también en material público de acuerdo a las regulaciones nacionales. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que se firmó como una de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, el artículo sexto, fraseo sexta, incluye un concepto mío que yo publiqué en un artículo en Nexos el año anterior a la publicación de la ley, y decidieron incluirla, entonces me da mucho gusto que incluyan un concepto mío en una ley que deben seguir 400 mil policías del país, pero la incluyen mal. Entonces es una mezcla porque estoy abogando ahorita a llamar la atención de que el concepto de fuerza epiletal que yo desarrollé no es el que está en la ley, y pues qué bueno que está en la ley, pero pues estaría muy bien que fuera lo que yo escribí, ¿verdad? La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza tiene 41 artículos y le hice 200 correcciones. Me parece que esa ley es muy grave, entonces si ya hay algo mío en esa ley me gustaría poder ayudar a que se pusiera bien la parte que me corresponde a mí y a apoyar un poquito más a que lo que les podría ayudar a los policías, pues de verdad fuera eficaz para su trabajo. Hay que pensar alto y no hay que tener miedo, muchas veces yo lo digo y suena como muy, no sé, arrogante, es decir, yo estuve en Florencia, Italia, y presumirlo, y la parte que nunca cuento es que dormí en el piso del aeropuerto, porque no tenía para el hotel. Ese tipo de anécdotas, tú decías cómo contarlas y siempre cuentas la parte bonita, y hay una parte fea en todo esto, y lo importante es el resultado, sea lo que tú quieres y sea superior a todo lo que soñaste, pero no lo vas a saber si no vences el miedo, si no vences el miedo de pasar un día de hambre en Londres, o si no vences el miedo de subirte a un avión 15 horas encerrado, sin libros, en español. Vencer el miedo, o sea, tienes un sueño, ve, persíguelo, si te estrellas, pues bueno, ya aprendiste cómo estrellarte, y si no, pues vas a presumir que visitas en Florencia y nunca vas a decir que dormís en el piso. Gracias por ver el video.